¿Cómo te llamas? Encarna, Encarna Talavera. Cuéntanos Encarna, ¿qué estáis haciendo aquí? Bueno, pues aquí estamos haciendo un picnic, todos los compañeros de GTM, que como ya sabéis, nos hemos quedado en la calle. Y nos hemos quedado porque aquí, que fue donde nació el proyecto de la televisión autonómica, esta operación de Murcia, aquí ha terminado. Entonces aquí es donde venimos a manifestarnos y a mostrar nuestra disconformidad. No porque se acabe la televisión autonómica, sino porque se acaba un proyecto al que fuimos llamados hace seis años. Cada uno teníamos nuestro empleo, estábamos en una empresa, quizá mejor o peor, no lo sabe, cada uno tiene su situación personal, pero nos llamaron para que apostáramos junto a ellos por ese proyecto que seguro iba a ser un éxito. Muchos se embarcaron en un nuevo proyecto de vida, llámese hipotecas, llámese hijos, llámese lo que sea. Y ahora eso se ha visto truncado. Y nos quedamos con nuestros hijos, nos quedamos con nuestras hipotecas, y nos quedamos con la incertidumbre de saber si es cierto o no que esta empresa se va a privatizar y nos van a llamar a los 264 trabajadores que hoy nos quedamos en la calle. En definitiva es eso, no es más, es simplemente decir, si nos creaste ahora, ¿por qué nos abandonas? Pero, ¿cuál es la causa real, en vuestra opinión, del cierre de siete ejemplos de Murcia? Pues la verdad es que no lo sabemos, porque cada uno tiene su versión, hay distintas hipótesis y no nos quedamos con ninguna porque queremos que desde ahí se nos diga. Entonces, pues la mía sería una más. No quiero contaminar más la mente de los compañeros y la mente de la gente que está escuchando y viendo la prensa diariamente. No lo sabemos, nos gustaría que nos dieran una explicación, pero certera, ¿no?, de esto de que la sociedad está muy mal. Ya sabemos que la sociedad está muy mal, pero también hay que tener en cuenta que nosotros formamos parte de la sociedad y cuando se cierra un medio de comunicación, yo con todos los respetos a las carnicerías y a las zapaterías que se cierran, pero cuando se cierra un medio de comunicación se está muriendo un poquito de democracia. ¿Qué mensaje queréis pasar a la gente que va a escucharte en este vídeo? Pues el mensaje es bien sencillo. Ellos pensarán, bueno, pues son 300 personas más las que se van al paro, pero a ellos les tiene que llegar otro mensaje. Se deja de ver a la patrona por la televisión, dejamos de ver Semana Santa de Lorca, dejamos de ver Bando de la Huerta, lo bonito del Bando de la Huerta. Y sí que en otras nacionales posiblemente se hable de lo que pase en Murcia, pero lo bonito os aseguro que no se va a enseñar como lo enseñábamos nosotros. Todos esos pueblos que a veces había gente que ni siquiera sabía que teníamos 45 municipios en esta comunidad autónoma, todos esos pueblos ya se dejan de mostrar, solamente saldremos en las nacionales cuando se hable de suceso, de cosas terribles. Ese es el mensaje, se acabó la televisión autonómica, se acabaron todos esos reportajes y todo ese despliegue de grandes profesionales, pero grandes con mayúsculas, que mostraba todo cuanto ocurría, por pequeño que fuera, por pequeña importancia que fuera. Eso se acabó. ¿Cómo piensas que los ciudadanos pueden apoyar a vuestra acción y tal? Pues no sé, cualquiera de las protestas que llevamos a cabo, bien sea un pícnico, bien sea una manifestación, que se unan a nosotros y así también demostrarán su disconformidad. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Suerte.